Yo quiero hacer énfasis en esta obra es fundamental para el departamento de Santa Cruz porque con la construcción de esta doble vía vamos a tener una conexión de este Montero hasta Yapacaní de Ichilo, que es el límite del departamento de Santa Cruz donde vamos a tener una carretera con doble vía. Esto que va a permitir un mejor tráfico, va a permitir que no hayan tantos accidentes va a permitir que ya entremos en el contexto de las dobles vías, que es lo que se está haciendo. Estas situaciones que se están dando están perjudicando la obra porque de hecho van paralizando a medida que van saliendo una serie de problemas pero quiero que se entienda que es importante que trabajemos, es importante que nos desarrollemos. Hay algunos obstáculos que debemos solucionarlos, o sea no son radicales, no estamos desforestando hectáreas si se habla de 6 hectáreas, media hectárea, cualquier productor hace desforestación de más de 20 hectáreas. Yo entiendo que debemos cumplir las normas, debemos trabajar cumpliendo, protegiendo el medio ambiente, pero tenemos que desarrollar. Yo no quiero calificar lo que hace el diputado Monasterius, pero el mensaje que yo quiero darles a ustedes es que podamos trabajar libremente. Son espacios relativamente pequeños de los que están reclamando. Es evidente que tenemos que cuidar el medio ambiente, pero también es evidente que tenemos que progresar y tenemos que construir las carreteras. Todos los obstáculos que ponen generan conflictos al final que están demorando este gran proyecto porque ese es un gran proyecto. ¿A quién sirve esto? Al país. Ese es mi mensaje. Gracias. Gracias.